Hola amigos, aprender un nuevo idioma no es una tarea sencilla, requiere tiempo, paciencia y mucha dedicación. Sin embargo, existen muchas estrategias para que, en este caso, el inglés sea mucho más fluido en menor tiempo. Por eso, hoy, en esta clase, vamos a enseñarte 5 formas para que aprendas inglés mucho más rápido. Primera estrategia para que aprendas inglés mucho más rápido. Las canciones. Elige la música que más te guste, ojalá en inglés. Busca la letra de cada una de esas canciones que te llaman la atención. Cántala, memorízala y de esta manera vas a aprender mucho más acerca del vocabulario y la pronunciación. Porque vas a pronunciarla exactamente como lo está haciendo el cantante o el grupo. Así que la música siempre va a ser una muy buena opción para que mejores en el inglés mucho más rápido. La segunda estrategia que queremos compartir contigo para que aprendas inglés mucho más rápido es que existe una cantidad de programas de televisión que seguramente te gustan y que su idioma nativo es inglés. Por ejemplo, las caricaturas, o las películas, o los sitcoms, o series de comedia. Pues ahora vas a ver todas esas series, pero con los subtítulos en inglés. Queremos que las graves, o que las compres. Y cada vez que las veas, vas a cambiar el subtítulo, no por español, sino por inglés. Vas a ir comparando, entendiendo cada una de las frases que dicen. Y si necesitas ayuda, pues ponlo en español, simplemente para comparar. Pero poco a poco irás viendo cómo es más familiar para ti ese idioma. Además, entre más escuches inglés, más se queda alojado en tu cerebro. De esa forma, cuando te hablan en inglés, tu cerebro va a reaccionar mucho más rápido. A diferencia de hace muchos años, hoy tenemos una herramienta que nos permite aprender un inglés mucho más rápido. ¿Sabes cuál es? Esta, la internet. Gracias a ella, tenemos muchas facilidades de comunicarnos con otras personas. Por eso vas a buscar una cantidad de chats gratuitos que existen con muchas páginas de internet, para que puedas comunicarte con personas de otro país que también quieran practicar su idioma. De hecho, muchos de ellos están activos para que puedas hacerlo a manera de video chat. Es decir, que puedas hablar y escribir con personas que hablan fluidamente el inglés. De esa manera, tú también vas a poder practicarlo muchas veces. Y esta será una de las grandes estrategias para que aprendas inglés mucho más rápido. La cuarta estrategia que tenemos para ti el día de hoy es que queremos que cambies todas tus cosas a inglés. Es decir, tu Facebook, por ejemplo. Actualmente, seguramente lo tienes en español. Pues cámbialo a inglés. De esa manera va a ser mucho más fácil que reconozcas ciertas palabras. Que de hecho ya sabes qué significan. Pero es mucho más fácil mirar, por ejemplo, friends que amigos. Así que tu Facebook, tu televisor, tu videocámara, todas tus cuentas en redes sociales, cámbialas a inglés. Para que de esa manera estés constantemente en práctica con este idioma. Y definitivamente la estrategia número 5 y tal vez la más importante es practicar. Busca clubes de conversación en tu ciudad. Búscalos a través de internet. Consigue amigos que hablen este idioma. Y siéntate a conversar con ellos. No tengas miedo a equivocarte. ¿Sabes por qué? Porque es absolutamente normal. Te vas a equivocar muchas veces. E incluso los que todavía estamos aprendiendo inglés nos equivocamos todos los días. Así que no te preocupes al momento de equivocarte. Busca personas y oportunidades que hablen inglés. Y de esa manera comunícate con ellos muchas veces al día. Y así vas a aprender mucho más fácil. Recuerda, piensa en inglés. Think in English. Las cosas que ya sabes decirlas en inglés, piénsalas en ese idioma. Por ejemplo, si tú tienes hambre y ya sabes cómo se dice hambre en inglés. No pienses, vaya, tengo hambre, quiero comer algo. Sino que piensa en tu cabeza, wow, I'm hungry, I have to eat something. De esa manera vas a acostumbrar a tu cerebro de que tienes otro idioma ya metido en la cabeza. Así de fácil, si practicas estas cinco estrategias, te aseguro que tu inglés estará mucho más rápido. See you later my friends.